¿Cuál es la posición, la posición real del gobierno de España sobre el Sáhara? Es que no ha variado, pero además cuando decimos de España, es de España. Quiero decir que han transcurrido sucesivos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y la posición en este caso ha sido siempre la misma. Pues es secundar la resolución de Naciones Unidas, que efectivamente dentro del plan, que hace ya 30 años, 31 años, hace de esto, pues planteaba efectivamente un referéndum sobre la determinación de acuerdo a un censo sobre el que hubo mucho debate sobre la viabilidad del censo y al final, de hecho se produjo también un cese de las hostilidades en el marco de aquel acuerdo de Naciones Unidas, pero que después de más de 30 años no se ha gestionado nada. Nosotros no es que tengamos una posición, digamos, ahí proactiva. Sí que tenemos una responsabilidad que nos la confiere la propia resolución de Naciones Unidas como antigua metropolitana. Y en ese sentido, fíjese, nosotros tenemos responsabilidades sobre el espacio aéreo y el espacio marítimo del Sáhara. Nos corresponde a nosotros hacer ese control y esa vigilancia sobre esos espacios a nivel internacional. ¿Lo están haciendo? Pues hacemos en la medida de nuestras posibilidades porque evidentemente no estamos en el Sáhara. Por lo tanto, digamos que lo hacemos con los medios tecnológicos que podemos tener, pero por ejemplo la zona de rescate de salvamento marítimo de España nos llegaría hasta las costas del Sáhara. Claro, pero tenemos ahí un problema también de patrullaje, de medios, porque es una zona amplísima. Pero lo tengo que decir porque eso a nivel internacional no está resuelto. Y nosotros ahí secundamos claramente, no la banderamos, no la lideramos, que sería otra cuestión. Simplemente nos remitimos a la resolución de Naciones Unidas y, en su caso, a las negociaciones que pudieran llevarse a cabo para que esta fuera cambiada. Pero dentro de este ámbito, digamos, de un lado multilateral y con la comprensión y el respeto a nivel bilateral.